Es curioso, pero hay una parte de las canteras que nadie ve nunca. Cuando el sol se pone y el personal se marcha, cuando cierran las puertas y el lugar se queda tranquilo y en silencio, las canteras nos revelan sus secretos a aquellos que saben dónde mirar. Bienvenido a la vida secreta de las canteras. Todos sabemos qué se hacen las canteras. Se perforan orificios, se introduce en ellos material explosivo y se vuelan toneladas de piedra maciza. ¿Pero cómo termina el proceso? Después de la voladura, extracción y acarreo, ¿qué le espera nuestra piedra? La piedra finaliza su viaje en el almacén, pero antes de llegar a su destino, deberá salvar una barrera. La trituradora. Siempre hambrienta, nunca se sacia. Cualquier grano de piedra que quiera llegar al almacén primero ha de pasar por el estómago de la fiera. Las piedras grandes se vuelven más pequeñas y las piedras más pequeñas, emprenden una aventura. Una vez engullidas, las piedras que quedan recorren cientos de metros hasta llegar a la trituradora secundaria. La trituradora secundaria, más pequeña que la principal, pero igual de voraz, devora las piedras grandes que hayan quedado antes de volver a escupirlas en la cinta transportadora. La piedra, ahora ya hecha añicos, llega al silo, donde se almacena para otro día o pasa a la planta. La planta. Una docena de fábricas juntas, con cintas transportadoras, tamices y motores que separan la piedra en varias categorías. La piedra se clasifica por tamaños y por primera vez pasa a ser algo más que simple roca. Una vez clasificados, los granos más pequeños, de menos de 2 milímetros, se convierten en ladrillos y bloques de hormigón, con una densidad que les otorga resistencia. El uso de los granos cambia en función de su tamaño. Las categorías de 2 a 5 milímetros se utilizan para la superficie de carreteras y puentes. Las categorías de 5 a 8 milímetros forman las capas centrales del asfalto, fijando y sustentando carreteras y autopistas. Con las categorías de 32 a 63 milímetros, hablamos ya de construir vías férreas. Incluso la piedra que no llega a clasificarse o triturarse tiene su función. Las rocas grandes no trituradas se utilizan tal cual para proteger las riberas de los ríos contra la erosión. Tras un largo camino, nuestra piedra descansa finalmente en el almacén. Pero a nosotros aún nos queda mucho trabajo por delante. Hay que organizarlo todo. En teoría, organizar un almacén resulta sencillo. Primero se apila el producto. Los camiones de los clientes van llegando a discreción. Se pesan vacíos. Se llenan. Se pesan llenos. Y después se emprenden su camino. Por desgracia, no es tan sencillo. El primer paso, como siempre, es saber qué máquina utilizar. ¿Excavadora? ¿O pala de ruedas? La excavadora se amortiza con creces en cualquier otro lugar de la cantera. Pero la pala de ruedas es la reina indiscutible del almacén por su velocidad y movilidad. Si equipamos nuestra pala de ruedas con un cucharón de uso general de borde recto, obtenemos la combinación perfecta de bajo peso y gran capacidad y evitamos que los operadores excaven en el suelo y contaminen las cargas. Nuestra pala de ruedas también necesita tener la altura y el alcance suficientes para cargar hasta arriba el camión más grande. Y luego está la cantidad. ¿Cuántas palas de ruedas necesita un almacén? Si son demasiadas, desperdiciamos dinero y mano de obra. Si son insuficientes, se forman colas. Aumenta el tiempo de espera y la paciencia de los clientes y nuestros beneficios se ven afectados. El siguiente paso es la organización. ¿Dónde colocar cada cosa? Normalmente, lo que más se vende debe estar más a mano. Mientras que lo menos demandado se guarda más lejos. Pero la demanda no es el único factor. El material de grano pequeño se desparrama fácilmente con el viento y la mano de obra y puede contaminarse con productos de grano más grande, por lo que debe almacenarse alejado de las zonas de trabajo principales. Para separar el material, se utilizan filas de cubos vacíos bien lavados con agua y puestos boca abajo. Los almacenes también se pueden organizar por proyectos concretos. Una zona podría reservarse para el material que se utilizará en la nueva autopista. Otra, para el nuevo hospital, etc. Tal organización requiere mucho espacio, pero los clientes tendrían su propio mini almacén. En principio, el material almacenado solo deberá moverse una vez, de la pila al camión. Las pilas deberán situarse lo más cerca posible de la planta y la carretera no deberá tener pendiente. Lo ideal sería un espacio completamente llano del tamaño de un aparcamiento. De hecho, unos pocos metros o grados de pendiente de más pueden afectar mucho al rendimiento de un almacén. Imaginemos una carretera llana de 75 metros. Una pala de ruedas típica llega a la pila, descarga y vuelve en menos de 45 segundos. Pero si la carretera fuera un poquito más larga, de unos 130 metros, tardaría 65 segundos. Esto también se aplica a los camiones. Cuanto más pueda acercarse el cliente a la pala, mejor. En un año, un mismo operador que condujera la misma máquina pasaría al volante 260 horas más y consumiría casi un 35% más combustible, obteniendo la misma producción. Otro factor clave es el tráfico, que deberá organizarse lo mejor posible. Los procesos de carga, pesaje y las entradas y salidas deberán llevarse a cabo a la vez, sin colisiones ni retrasos. También debemos pensar en nuestras máquinas y las personas que las manejan. Con que se averíe una simple pala o falte un solo operador, toda la operación se pone en peligro. Organizar a los operadores y el mantenimiento de las máquinas puede resultar aburrido, pero es la base que mantiene en pie a un almacén. Una vez organizado el almacén, podemos centrarnos en lo que realmente les interesa a los clientes. Minimizar el plazo de entrega. Los clientes saben que el tiempo es dinero y esperan llegar, cargar y ponerse en camino en cuestión de minutos. Pero como no hay forma de saber cuántos clientes aparecerán en un momento dado, es difícil garantizar unos plazos de entrega cortos, ya que pueden formarse colas antes, durante y después del pesaje. Cargar el camión de un cliente no es nada fácil. Si se carga demasiado poco, ambas partes malgastamos tiempo y combustible. Pero si se carga en exceso y supera el peso máximo autorizado, el cliente podría tener serios problemas y perder mucho dinero. Y casi siempre, la única forma de solucionar el problema de un camión mal cargado es vaciarlo entero y volver a empezar, duplicando el gasto de tiempo y combustible. Para evitar todo esto, la mayoría de las canteras y casi todas las máquinas modernas utilizan sistemas de gestión de carga útil que permiten a los operadores ver el peso de la carga útil en tiempo real para cargar siempre la cantidad perfecta. Cuando el cliente se marcha, se pesa el camión, se confirma la cantidad y el tipo de material y se realiza la transacción final. Finalmente, nuestra piedra sale de la cantera y continúa su camino para construir una casa, un hospital o una autopista. Y si hemos conseguido minimizar el plazo de entrega y el coste por tonelada, sabemos que ese cliente volverá. Porque el secreto del almacén y de toda la cantera en general es hacer lo que haga falta para que los clientes vuelvan.